De verdad, la vida de una mujer es la vida de una persona y un gobierno no debería escatimar recursos para construir una base de protección a estas víctimas que denuncian violencia intrafamiliar y posteriormente son asesinadas. Según datos de la Fiscalía Nacional, hay un aumento exponencial de las denuncias de mujeres por violencia intrafamiliar. El año 2007 ingresaron 54.000 casos en el año 2012 han ingresado cerca de 137.000 casos. Vale decir, hay un aumento de alrededor del 154%. Una mujer que denuncia y que no se le entrega una medida precautoria, después está a un asesinato. Y es por eso que nosotros le damos la mayor importancia al hecho que el gobierno compre, licite a la brevedad estos brazaletes.